¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Top 5 Videojuegos. En esta ocasión nos vamos a centrar en el Top 5 de mejores armas de los videojuegos. Con mejor arma no quiero decir que sean las más mortales ni nada, simplemente las que más me gustan personalmente o las que más me han llamado la atención. Hacer este Top también me ha dado diferentes ideas como para futuros Top 5 videojuegos en plan armas curiosas de los videojuegos o armas más épicas o destructivas de los videojuegos. Así que ya se mira ocurriendo durante los próximos meses, no todos de seguido por supuesto, pero en esta ocasión me voy a quedar con mi Top 5 de armas favoritas que han aparecido en los videojuegos. Si tenéis otra opinión totalmente diferente no dudéis en dejarla en los comentarios así como posibles ideas para Top 5 futuros. Así que nada más por mi parte, vamos directamente a comentar esas armas tan interesantes de los videojuegos. Comencemos en la quinta posición con un arma que aparece en una de las sagas más conocidas del mundo de los videojuegos y se trata de Kingdom Hearts. Y en esta ocasión la espada en cuestión es la conocida como Key Sword en su nombre original y aquí en España no nos complicamos mucho la cabeza y simplemente pusimos la espada llave, si no me equivoco. Es cierto que no es un arma que asuste a la hora de enfrentarte contra tus enemigos, la forma tampoco es que llame mucho al miedo, pero de cualquier modo, en fin, es una espada de las más emblemáticas del mundo de los videojuegos y que sin duda alguna tiene mucho significado para todos aquellos que hayáis probado esta saga. Así que por eso mismo en la quinta posición me gustaría situar a la espada llave de Kingdom Hearts. Pasemos ahora a la cuarta posición y es que después de la aparentemente inofensiva espada llave que nos encontrábamos antes, en esta ocasión sí que podemos ver un arma que asusta con tan solo verla. Se trata de Lancer, esa ametralladora con sierra incorporada que aparece y es tan conocida en la saga de Gears of War. No solamente es una de las ametralladoras con mayor potencial posiblemente que tiene el videojuego, no es la que más potencial, pero sí de las que más imponen, sino que también, por supuesto, si tus enemigos tienen la osadía y acercarse cuerpo a cuerpo siempre puedes dedicarte a cortarlos por la mitad. Desde luego un arma bastante explícita a la hora de acabar con los enemigos, así que por eso mismo en la cuarta posición me gustaría situar a Lancer, la ametralladora con sierra incorporada. Continuemos ahora con la tercera posición y es que si precisamente una ametralladora con sierra te asusta con solamente verla, en esta ocasión ya tienes que echarte a temblar directamente cuando ves la Buster Sword, la espada conocida con ese nombre, que desde luego es de las más conocidas o de las más famosas en el mundo de los videojuegos. Es la que llevaba el protagonista de Final Fantasy VII, Cloud, y que desde luego tiene bastante más historias. Alguno de vosotros ha llegado a jugar incluso al videojuego de PlayStation Portable, bueno, de PSP, de Final Fantasy, conocido como Final Fantasy Crisis Core, me parece. Se da un poquito más de información sobre esa espada que desde luego tiene muchísima historia y la verdad es que en esta posición, en el tercer lugar, he estado dudando incluso si situara a Buster Sword o en esta ocasión a la espada que posee Sephiroth, el malo de esta saga, bueno, de esta saga de alguno de los videojuegos de Final Fantasy. Entonces he dudado bastante en la verdad, pero finalmente me he decantado, como os digo, por la Buster Sword y creo que desde luego que está más acertada puesto que es una de las más icónicas del mundo de los videojuegos. Sigamos ahora con la segunda posición y es que si en el anterior puesto hemos descubierto que el tamaño desde luego que importa en cuanto a armas, la potencia tiene aún mayor importancia si cabe. En esta ocasión hay que hacer referencia a una saga de videojuegos bastante conocida, se trata de Doom, que posiblemente todos aquellos que hayáis probado esta saga recordaréis con gran cariño el arma al cual hago referencia, conocida popularmente como la Big Fucking Gun, un arma que su nombre original era la Bio Force Gun, si mal no recuerdo, que desde luego es de las más icónicas del mundo de los videojuegos, hay muchas referencias en videojuegos posteriores al increíble potencial que tenía este arma. De hecho, para aquellos que juguéis a League of Legends, deciros que hay un ítem, un objeto, que hace también una pequeña referencia a este arma, posiblemente muchos lo conoceréis. Y bueno, en fin, desde luego que es una de las más icónicas y las de mayor poder de destrucción. ¿Quién no recuerda? Aquellos que hayáis jugado a Doom, entrar en una sala completamente llena de demonios y apretar simplemente una vez el gatillo para que todos desaparezcan. Sin duda alguna, una merecida segunda posición para la BFG. Y ya para acabar, en la primera posición nos encontramos con un arma que, desde luego, no es la más poderosa, no es la más destructiva, no es quizás la más vistosa, por supuesto, pero que me he visto en la obligación de ponerla en esta posición, principalmente porque creo que refleja bastante bien los valores que todo jugador debería tener. Se trata de la crowbar o de la barra de hierro de la saga de videojuegos de Half-Life, que como digo, posiblemente quizás alguno no estéis de acuerdo en que la haya puesto en esta posición, pero en mi opinión es de las más icónicas, sin duda alguna. ¿Quién no recuerda esa escena de Half-Life 1? Que luego se intenta repetir, como quien dice, en Half-Life 2, en el cual consigues tu primera barra de hierro y tienes que empezar ya a matar enemigos. Desde luego, simboliza un poco esa sencillez de un arma que puede acabar con prácticamente todo. De hecho, si buscáis en YouTube, hay muchos vídeos de gente que se ha pasado Half-Life prácticamente usando únicamente la barra de hierro, algo bastante curioso, desde luego difícil. Y por eso mismo, en la primera posición, me apetecía situar al arma, en mi opinión, más icónica de todos los videojuegos. Esta barra de hierro, esta crowbar, tan conocida que seguro que... Espero que desde luego alguno con él estéis de acuerdo, pero bueno, en fin. Si no os ha gustado, ya sabéis que esto es una opinión totalmente personal. No intento convencer a ninguno, simplemente doy mi opinión. Así que si tenéis otra diferente, no dudéis en dejarla en los comentarios, así del mismo modo, diferentes ideas para próximos top 5 videojuegos. Así que hasta aquí este top 5 videojuegos, armas de videojuegos precisamente. Espero que os haya gustado, sed felices y nos vemos. ¡Gracias!